presión a suscribirse aquí puedes observar en la imagen ahí ya está suscrito luego activa la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo al canal no había cemento no había arena no había no había piedra no había nada sólo estaba el mordillo el terreno le digo lo hermano bueno aquí hay que echar a dar la fe ya medimos que el templo va a medir tan 20 10 por 20 ahora vamos a echar la fe a dar así que todo el mundo a jalar piedra que las que me dejo de ustedes que son medios aguados que si no ven el pastor con la piedra no si no nos pone el pastor la piedra hombre de la usted de loco haga algo haga algo trabaje los perezosos no van para el cielo dígame la pereza es el diablo del demonio así que mañana vamos a jalar piedra quebrada todos los niños hermanos pero hay unos votos ahí todos los siervos los niños unos niños mis hijos que están tan pequeñitos todos un montón de niños jalando piedra recogiendo piedra y y piedra para que porque como dios me ha hablado y lo y cuando dios a ver qué quiere teníamos en la quebrada que conocen algunos teníamos un viaje de piedra recogiendo una camionada total 6 trocadas recogidas de aquí hemos recogido una parte y luego hermano estoy esperando en dios hay unos hermanos amigos que son primos míos en estados unidos me atrevo yo mandarles un video y les digo hermano aquí está una bendición si usted quiere ayudarnos a orar ayúdenos si quiere económicamente nos puede ayudar pero así está la bendición necesitamos la piedra para hacer algo ahí pero necesitamos ayuda su oración hermano y de repente a su nombre pienso no aburrirnos creo que los estoy aburriendo ya mire que lindo ya tenemos piedra tenemos un montón de piedra aquí abajo el valor como de dos camionadas de piedra recogida no hay arena no hay cemento no hay nada y de repente le mando el video hermano y me dijo alguno me dice usted está loco hermano como como creen pero quiero avanzar llegó un día donde ese video fue circulando ese video empezó a correr empezó a correr ese video empezó a pasar por varios hermanos apareció un hermano después de haber publicado el video de haber mandado el video a los hermanos al mes apareció el primero hermano ve que yo vi el video que usted mandó a tal persona y yo quiero mandar una ofrenda de 500 dólares gloria a dios que son 500 dólares a su nombre esto lo voy a no me voy a comer pizza o pupusas o tamales o comer sopa de gallina con las hermanas no le dije hermano aquí están estos 500 dólares y los vamos a ocupar para comprar más piedras y tantas piedras no para hacer las paredes de piedra alábalo porque está vivo a su rumpa y es que está loco usted que de piedra va a hacer las paredes no que de piedra vamos a ver y luego aparece aparece otro pastor este era un pastor del salvador que le llegó al video y vino y me dice hermano Armando Dios puso a sentir de traerle una ofrenda de 500 ya eran 1000 eran 1000 dólares hermano a dios con estos 500 dólares voy a comprar cemento mis 30 bolas las compro y voy para vamos para adelante tenemos piedra ya y tenemos cemento ahora falta la arena para empezar el muro a su nombre no había dinero hermano pero donde no hay dinero pero hay fe ahí se ve la gloria de Dios hay que moverse hay que sacudir el polvo hermano como dicen en el salvador hay que sacudirse dijo alguien allá a ver hermano vino la bendición 1000 dólares ya bueno aquí está la piedra ya está el cemento falta señor falta el falta el falta el falta el falta el falta la arena falta la lo demás así que vea lo que hace hermano la bendición fue corriendo cuando la cuando teníamos ya el poco de piedra teníamos cemento como aproximadamente 40 parece que eran unas 40 bolas de cemento parece que compramos cuando había como 40 bolas de cemento y aquel grande cerro de piedra abajo dos camionadas que es que saben que dos camionadas hay bastante hermano hermano aparece un hermano llamándome que se llama hugo monge no es pastor aquí está mi hermano mi hermano salvador que él lo conoce por medio de del o sea lo conoce porque es del salvador a ver hermano a ver él lo conoce él habla con él y todo trabaja contacto con él y todo aparece el hermano mi hermano Hugo monge y me llama estoy yo después de un culto me llama y me dice hermano Armando ajá le digo yo dije que vi el video que usted mandó cuando yo lo vi el video me dice yo lo olvidé yo lo olvidé dije vi el video y lo olvidé cuando llegué a la iglesia me empecé me fui a encargar y empecé a orar oí la voz de Dios que me dijo vístese el video en la mañana y yo quiero que esa obra tú la ayudes en lo que puedas hermano me dice y le llamo porque quiero que me dé su nombre completo le voy a mandar una una ofrendita dije yo me voy a mandar 500 todos los van a hacer 1500 me dice la idea porque usted tiene que tener fe alábele me dice la idea y me llamo me llamo hermano sabe que me llamo y me dice deme el nombre completo porque yo necesito mandar una ofrenda porque yo no aguanto esa desesperación porque el señor le está diciendo que lo haga porque dice él que él va a hacer una obra grande ahí me dijo que bueno que el señor le diga pues dile que le diga mal a su nombre vino la bendición y me cae la llamada como a los dos días me cae la llamada hermano me lútenme un poco me cae la llamada ajá hermano dígame hermano yo le mando una ofrendita de de mil dólares a su nombre usted cree que alguien le va a regalar mil dólares yo no voy a dar no es puesto por Dios en el corazón le mando mil dólares amén hermano y luego hermano me dice como va la bendición mire con los mil dólares digo yo compré varilla y cuantas compro tantas bueno entonces y que es lo que más le necesitan no yo necesito levantar la casa de oración amén hermano lo que necesito es terminar le dije yo a de veras entonces mire cuantos bloques pidas todo el bloque me dijo y de donde lo voy a pedir no tengo dinero tranquilo me dijo mire vaya a retirar mil dólares que le mando y compre lo que va a comprar de varilla y empiece a trabajar y cuando ya esté en los castillos me avisa a su nombre no le voy a comprar tocado más señor si ya lo que se ha tocado tocado más el cielo no está bien no está bien no está bien digo no está bien alábele porque está bien amén hermanos allá hermano de repente alabamos al señor de repente dice el hermano le digo yo hermano ya están los castillos y esta es la medida que Dios me ha dado y así así está la medición y son 130 varillas 130 varillas y son tantos bloques que necesito no quiere más me dijo no mejor lo voy a hacer me dice pero pero usted tiene fe me dijo si yo tengo fe pues ore que el señor va a proveer y de repente me cayó la llamada hermano yo le voy a donar todo el bloque ahí se me asustó me asustó espérense ya le voy a decir ya le voy a decir porque me asustó cuando me dice le voy a dar le voy a dar todo el bloque me asustó dije yo a ver con quien me estaré metiendo a ver hermano antes de que me va mandar la plata de todo el bloque quiero hacerle una pregunta a usted dígame usted es pastor pobre misionero o que es mire hermano me dice no soy pastor no soy misionero no soy nada lo único que soy soy miembro sencillamente de una iglesia en el estado de Virginia donde me congrego cuando puedo no tengo comprobido con ningún hombre con Dios nada más asisto a la iglesia y quiero ayudarlo me dice le digo yo bueno si es así démele por todo mando la bendición el hermano Hugo es una persona la gloria es para Dios no estoy poniendo en alto hombres acá la gloria todo es para Jesús pero es parte del testimonio para no alargarle tanto el hermano Hugo es su varón el cual Dios lo ha lo ha usado para que hasta este día esta obra esté como está primeramente Dios es Dios hermano el que hace la obra pero Dios lo ha usado de esa manera para que acá se construya casa de oración a Jehová de los ejércitos amén hermano cuando estaba cuando estaba sonereado todo cuando estaba sonereado todo vino un pastor con sus tres diáconos se paró hay un gran carrazo y me dijo hermano yo le paguéme el número cuánto le va a dar el techo y yo se lo regalo un momento hermano permíteme primero no me emocione le dije a su nombre me decía en una maca yo en de la hermana me dice hermano le voy a dar el techo solo dígame cuánto vale ya le digo hermano pastor mire no me emocione quiero decirle una cosa quiero hacerle una pregunta a usted con qué propósito usted me va a dar dinero porque el diablo el diablo puede dar dinero también con qué propósito no yo le pregunto con qué propósito mire con el propósito de que usted usted va a recibir la ayuda de lo que sea del techo lo que valga pero usted va a hacer tres cosas adivinen en primer lugar usted va a ir al salvador a recibir una enseñanza y luego usted va a ser consagrado como pastor allá en el salvador y luego usted va a ser el pastor de aquí pero ajá que más no usted tiene que dar el documento del terreno si está su nombre pasar el nombre a nuestro ministerio y así tener cobertura a la obra le dije yo mire hermano ya la tengo hay que pararle al diablo hermano a su nombre porque el diablo viene hermano cuando pastores hermano no lo mando lo presente con algunos que con algunos que conozco a la hora de lo que está vivo de grandes testimonios terribles hermano como los lobos perdió de ovejas aparecen hermano y los han dejado sin nada le digo yo hermano pero mire mire varón me va a disculpar pero si usted vino con esa intención de que yo me una a usted mentira yo no estoy trabajando para el Cristo todopoderoso rey de reyes señores señores él sabrá lo que va a hacer a su nombre hermano ya vamos a terminar amén santo y aquí a las 8 no vamos sí no yo sé que ya lo vamos a ir tranquilos hermano tú no la veas al año o no sé cuántos años de aquí cuántos años vamos a mejorar la otra la del Salvador o hermano ya está de 3 4 vueltas para la gloria del Padre Hijo y Espíritu Santo porque la hora sigue para adelante no la para el diablo no la para nadie es más pronto pronto para la gloria de Dios porque aquí aquí se va a hacer lo que dice Dios no lo que dice el hermano hermano para la gloria de Dios pronto si pronto pronto es pronto Dios va va a empezar a construir allá en San Miguelito pero él no soy yo porque que diga alguien el hermano hermano no yo no soy nada hermano solamente soy la misericordia de Dios y cuando entendemos que Dios es en primer lugar Dios hace cosas grandes iglesia Dios hace cosas maravillosas me dijo a ver entonces me dijo este no quiere no le digo no quiero que le vaya bien me dijo esa oferta no me mire y apareció otro y ese si si vino con otra más fuerte hermano de San Salvador de la mera capital llegó a la casa mía ya no vino aquí sino que yo vaya a la casa y ella me dijo yo ya vi la pared y yo como está y solamente va el de techo y tiran el piso y ya inauguramos a de ver está bueno entonces porque hay diabos metiches hermano que se meten donde no nadie les estaba diciendo que entre pero ellos se meten llegó hermano llegó y me dice hermano aquí vengo es mire hermano le vamos a dar el techo el piso y quisiera que más o menos usted se estantee ahí cuánto le puede valer un carrito un carrito 4x4 que tenga 4 llantas que le sirva algo para que se mueva ahí con los hermanos le dije yo mire hermano Judas yo me le paro al diablo hermano es que al diablo no hay que parar no hay que correrse al diablo hay que pararse someteos a Dios resistir al diablo no te le corras a su nombre y él que algunos de corren nos corremos al aire porque está vivo a su nombre de él le van las muertas a su nombre Judas por 30 monedas de plata del Dios Maestro estamos a la orden para contratos de edición y grabación de video narrados le grabamos ferias tordeos fiestas de cumpleaños bodas y todo evento general que usted quiera grabar escríbenos a nuestro whatsapp 504-9834-9826 en serio él sabrá lo que va a ser yo no puedo jugar con las cosas de él a mí se me puede poner documentos a nombre del tuyo del pastor que sea de la misión que sea y que me den cargo me den todo pero con todo ese cargo y con todo lo que me den me hubiera de infierno prefiero andar descalzo tal vez no con un buen traje pero con una seguridad que lo que hago no lo hago para ningún hombre lo hago para el Cristo vivo para el que viene pronto y no se escondra no sabe que usted va a ser solitario no digo los solitarios están por allá Jesús de todos los aparecen por allá le digo aquí no estoy con el Padre Hijo y Espíritu Santo a su nombre avanzo oye avancé a su nombre ay si el hermano supiera como me siento pero ya ya tranquilo ya vamos a comer tranquilo hermano a su nombre dice hermano que el pastor me puso una cara pero como de pocos amigos me dijo también sabe que me dijo miren lo que me dijo miren que palabras tan motivadoras la que me dio sabe que me dijo yo y se señaló yo me dijo el yo no existe el que tiene que vivir es Cristo amén hermano yo me dijo cuatro años sobre cinco años me estuve para levantarme el templo que hemos levantado en el Salvador me dijo cuatro años sobre cinco años y sabe que me dijo dile hemos terminado bien me dijo sabe porque cuesta levantar cuesta levantar una obra le dije yo es cierto pero lo que Dios comienza lo va a terminar porque Dios no es Dios méndigo Dios es Dios poderoso Él hace lo que Él quiere con quien Él quiere y a donde Él quiere se fue terminamos Dios tocó siguió tocando el corazón de mi hermano algunos hermanos enviaban sus ofrendas amén porque no voy a decir tampoco que solamente el hermano Hugo no han habido algunos hermanos que han enviado ofrendas amén ofrendas que las cuales se han invertido hermano para la gloria de Dios pero lo que quiero decir hermano es que Dios ha sido tan fiel que se ha terminado la obra si ha terminado la obra hermano en un año en catorce meses se terminó la obra catorce meses y está como está la obra para la gloria del Rey del Rey el Señor del Señor diga a ver está así como está amén y lo más lindo y lo más lindo hermano es tener un pueblo tan grande que está gozando un pueblo que está gozando en este momento en este lugar amén hermanos que se está gozando porque Dios hermano llamó a este varón lo llamó a Salomón con ese propósito y terminó pues Salomón la casa de Jehová es lo que está terminada la casa de Jehová amén y dice y la casa del Rey y todo lo que Salomón se propuso en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y he elegido por mí este lugar por casa de sacrificio Dios sabía que aquí se iba a levantar obra Él sabía Él se había fijado Él sabía que aquí se iba a levantar este tabernáculo se iba a levantar esta casa de oración para la gloria de Dios hermano a su nombre así de esa manera Dios obró y ahora mismo se inaugura esta obra ahora mismo se terminó se iba a santificar consagrar para Dios y quedará abierta para todos los amigos de alrededor y hermanos que en diferentes lugares van a venir a los eventos que se hagan acá y sabe iglesia del Señor de esa manera Dios ha hecho la obra ahora mismo el ministerio aquí se funda ya hay una posibilidad de que ya o sea ya está en trámite ya lo que es la presoría jurídica ya está gestionando para que el Estado lo pueda extender la presoría jurídica amén y toda la gloria es para Dios un saludo al hermano Hugo monje Ayala que va a ver el video y a los diferentes hermanos de diferentes países que lo van a ver es una gran bendición como pastor y yo le digo al hermano yo le digo al hermano Hugo hermano Hugo pero le digo yo usted sin conocerlo usted ha hecho eso no mis hermanos Dios yo no lo he hecho Dios lo ha hecho porque hay gente que es humilde de corazón hermano hay gente que es humilde de corazón y lo hace ven hermano a lavar al Señor y lo hace porque lo hace amén así es que estamos ahí esta es la primera obra que se funda de aquí el Salvador porque allá ya estamos trabajando en el Salvador también y y ya alcanza Miguelito vamos a comenzar pronto así que los hermanos de San Miguelito tienen que tener tenemos que tener fe que Dios va a abrir la obra porque es Él el que lo va a hacer voy a ir terminando ya con esto dándole lo que es hermanos toda la gloria a Dios Dios nos escogió a mí a mi esposa para empezar de esa manera en el cual Dios nos cede o nos concede el privilegio grande porque grande para mí de este santo ministerio amén así que así como está la iglesia sentada en este momento yo quiero alabarse al Señor hacer lo que es alabarse al Señor quiero hacer la presentación usted va a decirle hermanos que va a hacer voy a hacer la presentación de lo que es hermanos en este momento tenemos una presentación de las banderas usted va a decir que es eso ya va a ver a su nombre iglesia me avisa ahí hermanos a la